Para mí es la joya, la joya de mi marido, que es el que empezó y que de alguna manera fomentó que a lo mejor en el Bajo Aragón con Luis Navarro, Leandro Millán, el vehículo antiguo, el vehículo clásico se difundiera y de alguna manera el Cañiz también, que mi marido era gran defensor de donde vivía y defendía al Cañiz por encima de todo y fomentaba a donde iba, de que Alcañiz tenía una feria que llegaba a su altura. Enrique ya de solteros ya le gustaba el mundo del motor y se venía al Cañiz a las carreras de Alcañiz y ya cuando nos casamos y vinimos aquí en el año 82 se compró la Gucci 65 y bueno pues él siempre le gustaba mucho lo manual y empezó a restaurarse la moto con esa es con la que empezó y bueno pues cuando yo estaba de guardia él se iba por las noches con la moto porque a mí siempre me han dado un poquito de respeto y bueno pues con eso siguió de ahí ya amplió ya las cuatro ruedas y compramos en el 87 el Citroën Tratio Navan de ligero del año 52 que es el negro y se restauró en Citroën Barrabino y de alguna manera con ese es con el que hemos disfrutado de lo que es el vehículo histórico el vehículo clásico se creó el Bajo Aragón Club de Vehículos Antiguos se creó hace 25 años que este año se celebra Autoclásic la verdad es que fueron unos años muy bonitos se generó mucho compañerismo se hicieron muchos viajes hemos hecho pues Enrique nosotros llevamos siempre este coche y con él hemos hecho excursiones por toda la zona de Bajo Aragón nos hemos ido a Huesca a la zona de Valencia de alguna manera es con el que él ha disfrutado a nivel de conducir pues es un coche del año 19 todo el chasis es de madera con aluminio es un motor de 20 caballos aquí en la parte frontal tiene lo que es el mecanismo para arrancar esta planca de aquí tan curiosa es el acelerador manual tiene para el coche de la época ya son con tres marchas que ya era bastante y bueno pues aquí abajo tiene el desconectador de batería y este botón tan peculiar es la bocina va a ser un coche de paseo muy tranquilo va despacito pero va a tirar y lo había dejado con todo lo que es el chasis acabado todo lo que es mecánica, motor, electricidad y faltaba lo que era poner la tapicería la capota, los faros ajustar algún mecanismo eléctrico y ajustar sobre todo para el color de las aletas y del resto de carrocería y bueno pequeños detalles que lo terminaron unos amigos en Barcelona y ha estado listo porque mi padre lo quería haber tenido listo para irse a Sitges no ha podido ser pero bueno va a serlo para el 25 aniversario y yo creo que va a ser un coche que me va a gustar más que nada porque cuando lo ves de cerca o incluso de lejos te llama la atención te dice algo ya de por sí es un coche muy robusto, muy alto completamente diferente al resto de línea de vehículos que mi padre restauró no tiene nada que ver y pues orgullosos de poderlo tener con nosotros y como decía mi madre es una joya una joya pero de cuatro ruedas y ¡Gracias! 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 Gracias.